Hola amigos como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de los ascensos nacionales el día de hoy tenemos el encuentro entre santa elena versus deportivo quito que juegan al todo o nada el día de hoy santa elena y deportivo quito se enfrentan en el partido de vuelta de los 32 avos de la final de los play-offs de ascenso de segunda categoría este encuentro es crucial para ambos equipos por cuanto deportivo quito llega con una ventaja significativa tras de haber goleado 3 a 0 a santa elena en el partido de ida disputado en el estadio del independiente del valle la revancha estaba programado para jugar en san borondón sin embargo en un giro inesperado se decidió trasladar el compromiso a salinas este cambio generó expectativa entre los aficionados quienes esperaban ver a sus equipos en un nuevo escenario pero el viernes 4 de octubre se produjo otro ajuste el encuentro se llevará a cabo en el estadio san borondón arena un recinto que promete ofrecer un ambiente vibrante para este decisivo enfrentamiento la afición de ambos clubes esperan con ansias del duelo que podría definir el futuro de sus respectivos equipos deportivo quito con su victoria en el primer partido buscará consolidar su avance hacia la siguiente fase mientras que santa elena intentará revertir la situación y dar la sorpresa en casa la presión está sobre los locales que necesitan un resultado contundente para meterse en la lucha por el ascenso con el cambio de sede y la tensión palpable este duelo promete ser emocionante este encuentro será en el estadio san borondón arena a las 12 del día y será transmitido por tu cancha y también se podrá observar por el canal 1 espero que este vídeo les haya gustado no se olviden de dejar un like suscribirse a este canal y nos vemos en una nueva oportunidad